Están en las posiciones noroestes, o sea, las intermedias, ¿no? Entonces, conciben la tierra como una plancha plana cuadrangular, o bien como un gran monstruo, monstruo, como lagarto o cocodrilo, más claramente un cocodrilo, porque estos son diferentes símbolos, ahí no hay contradicción, o sea, hay símbolos de los símbolos de los símbolos en el pensamiento mesoamericano, ¿no? Entonces, sobre esta gran plancha se levantan trece cielos, que pues corresponde al número sagrado por excelencia y clave calendárica, ¿no? Y abajo están los nueve inframundos. ¿Cómo los conciben? Hay muchas interpretaciones, hipótesis, teorías, lo que ustedes quieran. Pero los cielos, al parecer, los concibieron los mayas en forma piramidal. Y esto lo sabemos por muchos datos, incluso hemos apelado para estas interpretaciones a las creencias actuales. Los otziles actuales piensan que el cielo es una pirámide de trece estratos, con una gran escalinata en medio, o sea, de ahí las pirámides que construyeron. Y el inframundo sería una pirámide invertida. Entonces, como todo es cíclico, el sol muere, por supuesto, muere todos los días. Sale del inframundo por el este, recorre el cielo, llega al cenit, luego baja la escalinata celeste y se pone en el atardecer, se muere. Los mayas decían, en ese momento se convierte en un jaguar, que es símbolo de muerte inframundo. Entonces, viene el recorrido del sol muerto, por abajo, hasta llegar al nadir, el punto opuesto al cenit, en el centro del inframundo, y de ahí empieza a recorrer el camino. Bueno, cuando nace por el este de nuevo, entonces ya la energía solar va a encarnar o se va a simbolizar como una guacamaya, un jaguar, una guacamaya y muchos otros símbolos. Ahora, los dioses pues presiden todo esto. El dios supremo está en el último estrato del cielo, es el dios celeste, que tiene muchas connotaciones solares también, es el sol, pero en forma de un gran dragón bicéfalo, por ejemplo, su forma animal. Yo digo, las formas animales, las formas geométricas, todas coinciden. Entonces, el gran dragón de dos cabezas celeste. Y en el inframundo pues está el dios de la muerte, que curiosamente lo imaginan como un esqueleto humano. Por eso hablaba yo de un antropocentrismo en ese pensamiento, ¿no? Un esqueleto humano, pero con ojos, o sea, vivo, pero descarnado. O sea, el dios de la muerte está vivo y muerto. Y ahí voy a lo de la dualidad. Y en el inframundo pues está el dios de la muerte, que curiosamente lo imaginan como un esqueleto humano. Por eso hablaba yo de un antropocentrismo en ese pensamiento, ¿no? Un esqueleto humano, pero con ojos, o sea, vivo, pero descarnado. O sea, el dios de la muerte está vivo y muerto. Y ahí voy a lo de la dualidad. El dios supremo es masculino y femenino. El dios de la muerte es vivo y muerto, y también masculino y femenino. Se representa en las dos formas. O sea, vemos los opuestos cósmicos en todos los símbolos. En todos los símbolos. Así como Ometéotl, el dios 2, que es masculino y femenino, igual en el mundo maya. Solo que pues no se llama igual. Hay ciertas diferencias de expresión y formales, ¿no? Sí. Pero esta concepción pues es la misma, creo yo, que en todos los grupos mesoamericanos. ¿Qué piensas tú de esta teoría de Linda Shelley y demás acerca del árbol cósmico y de este eje que viene por la Vía Láctea? Y de que me parece maravilloso, ¿no? No sé qué tan verídico sea, pero toda esta cuestión del agujero negro, de donde surge todo, y de Junalye, que está muy relacionado con el Popol Vuh. Y que ya se superó porque ahora ya le llaman de otro modo. Sí, por eso, a ver, cuéntanos, cuéntanos de eso. Bueno, eso es... Perdón, pero sí me interesa. No, eso es muy, muy interesante. Pero, digamos, es una... Linda Shelley lo leyó en los textos, era epigrafista en los textos jeroglíficos, pero ahí confluyeron las interpretaciones de muchos. Sería bonito que explicaras quién es Linda Shelley, ¿no? Bueno, Linda Shelley era una... fue primero dibujante, y después de dibujar y dibujar y dibujar glifos, empezó a leerlos. Entonces, se convirtió en una epigrafista destacada, con varios discípulos, de los cuales, pues, David Shelley, y Nicolai Groove, y algunos otros, fueron los más brillantes, y han desarrollado mucho más las lecturas epigráficas. Esto no es una interpretación de Linda Shelley, sino que recoge las demás interpretaciones, ¿no? Ahora, esa en concreto de que por la Vía Láctea se va, etc., es respecto del relieve de la tumba de Palenque, ¿sí? Donde, como decía Eduardo, es una imagen cosmológica completamente. Está el hombre en el centro, exactamente en el centro, de todo el cosmos. O sea, en el centro de la Tierra, que es el centro de todo el cosmos. Ahí está el hombre recostado. Bajo él, hay huesos, una serpiente descarnada de dos cabezas, y miles de otros símbolos, ¿no? Pero es el infrabundo. O sea, el hombre recostado, ¿no? Contra él, sí. No sale, sino entra, porque fue cuando se murió. Se muere, va al infrabundo. Sobre él, se eleva una cruz. La cruz fue un símbolo muy importante de los mayas, que no tiene que ver con el cristianismo. Exacto. Es una esquematización del árbol cósmico. Ese árbol cósmico es una ceiba. Y esto está en los libros de Chilambalam, muy bien descrito. Dice, en el centro del mundo se yergue la ceiba verde, gran madre ceiba, que es el axis mundi. Y en los rumbos están las ceibas con una ave, con un frijol, etcétera, etcétera, de otros colores. Blanco, negro, rojo y amarillo. Entonces, ahí está todo el cosmos, el quincunce, que decías tú, y en el centro la gran ceiba. Las ramas se meten a los trece cielos, las raíces penetran al inframundo. Y exactamente en el centro, el hombre. Estas imágenes cosmológicas están en muchos, muchos relieves de los mayas, y muchos investigadores han aportado investigaciones. Ahora, ¿cuál es el dragón celeste? Algunos lo han interpretado como la vía láctea. Otros lo han interpretado como el cielo en su totalidad, con sus dos cabezas de la serpiente, una descarnada, que mira hacia arriba, y otra con carne, los rados, que mira hacia abajo. O sea, son los dos polos, ¿no? Los dos polos complementarios. Ahora, Linda Shealy decía que por la vía láctea se iban las almas al cielo. Lo que pasa es que en las creencias de los mayas, pues no todos iban al cielo. Nada más iban los guerreros, igual que entre los mayas, ¿no? Las mujeres muertas de parto, los sacrificados, etcétera, etcétera. Y más bien ella estaba hablando de la eclíptica, que es muy probable que la eclíptica, que es el círculo total del sol, creo tú que sabes más de esto, el camino del sol, ¿no? O sea, la eclíptica, pues fue la clave de esa concepción del cielo. Ahora, yo no soy... Porque esto es una discusión no resuelta, ¿no? Porque hay colegas que piensan que no tenían ese conocimiento. Exactamente, de la eclíptica. Aunque probablemente sí lo tenían. Ahí sí, yo no puedo...